Telemax presenta Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión, es martes, estamos iniciando apenas la semana y vamos a hacerlo con unas tostadas de camarones rancheros llenas de energía, mucho carbohidrato, mucho sabor, que me perdone Victoria Salazar, nuestra nutricionista, pero van a quedar muy sabrosos. Antes de presentar los ingredientes lo invito a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel B de Vázquez, en el signo Juan Ángel B en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com, diagonal Fusión Juan Ángel y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax. Hay un número de WhatsApp al cual ya me llegó un comentario, no me deje el tele, aquí está el tele, al cual ya me llegó un comentario en la mañana muy temprano y de una vez le voy a dar lectura, dice, ¿cuándo vas a hacer camarones ahogados? Y que no quiten tan rápido los ingredientes, no alcanzamos a apuntar, saludos desde Obregón, productora, pues de hecho duran bastante, ¿no? La placa de los ingredientes, los voy a leer con más calma, lo prometo, saludos hasta Obregón y camarones ahogados, voy a programar la receta de camarones ahogados, ahorita vamos a preparar unos camarones rancheros que estoy seguro van a ser también de sus favoritos. Les presento los ingredientes, mire, aquí hay unos camarones cortesía de pescadería del río que se antojan como para un ceviche con mango, en alguna ocasión lo preparé, con mango así que no esté muy maduro, poquito verde. Vamos a necesitar para estas tostadas, arroz regular, crema, unas tortillas, fíjese, las tortillas pueden ser de harina o de maíz, ¿eh? De harina sería mucho más carbohidrato todavía, sin embargo, el maíz no deja de tener carbohidrato, pero es un carbohidrato más simple, ¿no? Vamos a ocupar chile colorado preparado, el que usted hace para la carne con chile, para las papas con chile, para los nopales, para las enchiladas, puré de tomate, chícharos, crema y orégano. De este lado hay cilantro, cebolla, zanahoria y apio, ahí está. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar, yo voy a empezar inmediatamente con la cocción del arroz. Necesitamos arroz blanco, ¿sí? Y por acá debe haber también unos limones, vamos a necesitar jugo de limón, por ahí está abajo, jugo de limón para que este arroz tenga un toque especial. Vamos a hacer la tostada, encima vamos a poner arroz y después los camarones rancheros, va a quedar esto sumamente delicioso. Recuerde que por cada taza de arroz son dos tazas de agua, ¿sí? Por cada taza de arroz, dos tazas de agua. Ahí va. Vamos a ponerlo a pocer, en cuanto hierva bajamos la temperatura y listo. Vamos ahora sí con Victoria Salazar, ya está lista la sección de nutrición. Hola, buen día, soy Victoria Salazar. Hoy le diremos cómo podemos hacer un compromiso con nuestra salud. Apasiónese por su salud, no la dé por hecho, trátela como el preciado don que es. Apasiónese por la salud de sus hijos. Las enfermedades degenerativas empiezan en la niñez, por tanto la prevención tiene que empezar en la niñez. Sea inteligente, empiece a estudiar sobre la salud, aprenda todo lo posible sobre lo que se necesita para estar saludable hoy y mantenerse así durante el resto de su vida. Infórmese en muchas fuentes confiables. No crea todo lo que escuche. Recuerde el dicho, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Miren, estamos preparando unas tostadas de camarones rancheros. Punto número uno, puse a cocer arroz, arroz regular, una taza de arroz o dos tazas de agua. Punto número dos, vamos a limpiar los camarones. Recuerde que cuando usted va a limpiar los camarones, lo que tiene que hacer es quitarle la cáscara o la piel. Yo para no ocupar agua y no estar en el chorro de agua limpiándolos, lo que hago es con una servilleta, con eso me apoyo. Y vamos a quitar esta tripita. Esa tripita, listo. Ya después, si usted gusta, puede darle una enjuagada a los camarones. Ahí tiene dos tripitas el camarón, una por la parte de abajo y otra por la parte de arriba. La que tenemos que quitarle, que es la que tiene el excremento, es la parte de arriba. No se asuste, hay algunos camarones que no tienen la tripita así de ese color. Son camarones, algunos de ellos de granja. Muy bien. Recuerde que esos camarones los va a encontrar en Pescadería del Río. Hay una sucursal en cada punto de la ciudad, en la Nuevo Hermosillo, en la Cuauhtémoc, por allá en la San Bosco. Y la matriz está ubicada aquí en López del Castillo y Michoacán. Todos aquellos restaurantes que quieren tener un proveedor confiable de pescados y mariscos, puede entrar a la fanpage de Pescadería del Río o a la página en internet Pescadería del Río. Ahí viene la información, los teléfonos para que usted tenga pescado y marisco fresco. Hay unos chiles rellenos de camarón, unos chiles rellenos chile verdes, que están muy sabrosos, en verdad se los recomiendo. Y otra cosa que les recomiendo es frutería a las güeritas. Rebeco y Maza de Juárez, en la Colonia Miguel Hidalgo, ahí va a encontrar fruta y verdura calidad comestibles Maldonado. Las güeritas los espera Rebeco y Maza de Juárez, en la Colonia Miguel Hidalgo. Ahí va a estar Abigail y Beida Gil, esperando para atenderlos como usted se merece. Búscalos en Facebook, Frutería Las Güeritas, así con W. Tenemos que ir a un corte comercial, pero antes no olvide hacer su lista del súper e irse a Frutería Las Güeritas. Para que los famosos omelettes o la tortilla francesa queden esponjosos y deliciosos, agrega leche y un poco de agua a los huevos antes de batirlos. Con esto lograrás mejorar el sabor y que queden esponjosos. Sabe que también le puedo agregar una cucharadita de crema, si es crema ácida mejor. Le va a dar un sabor y un toque delicioso. En verdad la receta que preparamos ayer estaba muy sabrosa. La tortilla esta de elote con chile poblano, ¿a poco no estaba buena? Todos nos impresionamos con ese platillo. Voy a calentar una cacerola. Estoy cocinando aquí, Schaefer. Recuerde que tengo una promoción para usted y se trata de una estufa de regalo para aquellas personas que organizan un show de sabores en su casa. Necesitan cinco personas, amigos, familiares, vecinos. Reúna cinco personas, márquele a Claudia Aguilar, 6623173110. Entonces se va a llevar una estufa portátil que ya la he estado mostrando aquí. Y en Facebook va a encontrar también ahí la imagen para que usted se entere de todos los beneficios que obtiene al cocinar con Kitchen Fair. Es una marca líder en el mercado que no va a encontrar en otra parte. Y si es anfitriona, o sea, si es la que organiza el show de sabores, le van a dar un regalo de agradecimiento con un mínimo de ventas de 15 mil pesos en su show. También el Easy Salad, producto exclusivo para anfitrionas a mitad de precio. Y además, pues va a disfrutar de una comida deliciosa preparada en Kitchen Fair. Recuerde, 6623173110. Vamos con la canción del día de hoy. Tenemos a Maluma. Y eso se llama El Perdedor. Vamos a cortar cebolla. Los camarones rancheros tienen una magia, ¿sí? Usted puede agregarles además del chile, tomate y cebolla. Y eso lo voy a agregar en puré, por cierto. Puede agregarles cualquier otro vegetal, zanahoria, apio, elote. Yo le voy a poner zanahoria, chícharos, cilantro. De hecho, el cilantro se lo voy a agregar al arroz, ¿eh? Ahorita que ya esté cocido. Ahí está. Chile verde, que huele bastante bien. Generalmente los chile verdes que están pequeños, tienen muy buen aroma. El chile chiquito, igual que los tomates pequeños, las manzanas pequeñas, tienen excelente sabor. Vamos a cortar el apio. Y quiero recordarle que Rancho el 17 y Taste Boutique de Carnes tienen 20 mil pesos para usted a través del programa que va a empezar próximamente por Telemax, que se llama El Az de la Parrilla. Ingrese en este momento a Facebook y ponga el Az de la Parrilla, así con S, como aparece en pantalla, el Az de la Parrilla. Entérese de la mecánica para llevarse esos 20 mil pesos. No necesita pagar inscripción para el concurso. Es un concurso organizado por Taste Boutique de Carnes y Rancho el 17, en el que usted va a poner a prueba todas sus habilidades en el asador. Si es de los que siempre en las fiestas está al frente de la Parrilla y le gusta cerrar la carne y tiene su modo de preparación de las costillas y demás, es el candidato para que participe. Ingrese, el Az de la Parrilla, entérese de todos los detalles e inscríbase. Vale mucho la pena. Les comentaba en la mañana que me preguntaban en el gimnasio que sí, cómo estaba el show. Les digo, independientemente de este premio, va a ser mucha la diversión en estos cuatro programas. Son cuatro días de concurso y obviamente todos los ingredientes van a ser de Taste y Rancho el 17. Cebolla, apio, chile verde, zanahoria y voy a cortar ahora sí los camarones en trocitos. Cada camarón lo voy a cortar en tres partes. A esta preparación, si gusta, le puedo agregar unos trocitos de salmón, lo puedo hacer con pescado y obviamente va a ser pescado ranchero. O salmón ranchero, atún ranchero. Y ahora vamos a agregar los camarones. Camarones, sal, pimienta. Voy a mezclar esto, mire. Luego luego empiezan a tomar su colorcito característico. Voy a ir caliendo. Está... Está bravo el chile. Voy a agregar los chícharos. Salsa de tomate. Turé de tomate. Chile colorado. Voy a mezclar esto perfectamente. Y la parte interesante del platillo, el orégano. El orégano siempre le va a dar... Mire. Vean nada más. Parece... Con los chícharos... Como... No, como caguamanta se ve. Pero no, son camarones rancheros. Vamos a bajar el fuego para que... Que se cocine hasta que la... Zanahoria esté blanda. Huele delicioso, eh. Ponerle chile colorado... Hace que cambie totalmente el sabor. Vean nada más. Va a estar bastante picante esta situación. En un tazón... Voy a colocar el arroz que ya está listo. Porque le vamos a dar una... Una preparada aquí. Con otros ingredientes. Ahí está el arroz blanco. Vamos a un corte comercial. Regresamos rapidísimo. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Y si mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos. Filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero sucumbas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara, que han por mis suspiras. Tenemos en pantalla saludos a Obregón. Para todas las personas que nos sugirieron leer la receta con calma. Es media hora, pues de repente uno tiene que hacer muchas cosas a la vez. 500 gramos de camarones medianos limpios. Dos zanahorias en cubitos. Una taza de chícharos. Un jitomate grande, finamente picado. Vamos a necesitar una vara de apio finamente picado. Y una cebolla blanca, finamente picada también. Ya alcanzo a notar un chile verde, finamente picado. Una taza de chile colorado preparado. El que usted hace así que hidrata el chile. Lo licúa con cebolla, orégano, ajo, puré de tomate. Orégano deshidratado. Y listo. Y luego, dos tazas de arroz cocido. Jugo de dos limones. Cilantro finamente picado. Sal y pimienta. Tortillas de harina o de maíz. Con las de harina va a saber delicioso, pero vamos a quitar un poco de carbohidratos ahorita. Y luego, mayonesa y crema. Esto va a ser una bomba. Estuve lentando aceite para dorar las tortillas. Miren. Ahorita, lo que vamos a hacer en el arroz que ya puse en el tazón, voy a agregar bastante cilantro. Ahí está el arroz. Cilantro. Pimienta. Sal. Un poquito de aceite de oliva. Y jugo de limón. Hablando de limón, los especialistas en frutas y verduras son comestibles Maldonado. Especialistas en la distribución a mayoreo de más de 120 variedades de frutas y verduras con más de 30 años de experiencia, casi 40, son 39 años de experiencia y trayectoria. Surtido, precio y atención componen una fórmula que les ha brindado innumerables éxitos. Búsquenlos en Bolivar Solidaridad y Calle Camelia, Interior Mercado de Abastos, Francisco y Madero, Bodegas 13, 14 y 15. 289-8950, 289-8950 o más fácil, ingresa a Facebook, ponga comestibles Maldonado y ahí va a aparecer toda la información. Es la manera más práctica ahorita de buscar información a través de las redes sociales. De hecho, uno cuando va a buscar, ya ni, bueno, no sé, quizás si haya gente que todavía usa el directorio telefónico, pero uno cuando va a buscar un teléfono, ingresa a Facebook y ahí le aparece ya hasta el botón de llamar, ¿no? Y que yo fue el primero en tu vida. Bueno. Voy a mezclar el arroz con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora voy a cortar las tortillas, esto es por mera simpleza, diría, en cuadrados. Y las voy a freír para hacer las tostadas. Las tostadas siempre van a ser más sabrosas cuando uno las prepara en casa. ¿Sí? Cuando uno las fría. A veces es complicado lograr tener tiempo para eso, pero... ¡Ay! ¡Ay, este! Estos camarones están... están bravos. Eso es lo que sucede en un programa en vivo nada más, ¿eh? Es la señal. Ayer me preguntaban también que si... ¿A qué hora grabaste el programa? Y dime que me amas... Estamos en vivo del estudio... BD Telemax. Si usted nos está viendo a las 12 de la noche, ahí sí es un programa grabado, déjeme decirlo. Vamos a la sección en cinco pasos. Voy a continuar haciendo estas tostadas deliciosas. Y ahorita regresamos para el montaje. Miren nada más. Vamos a preparar una sencilla botana con salchichas. Receta de Doña Chayito. Esto en cinco pasos. Ocuparemos los siguientes ingredientes. Salchichas. La cantidad dependerá para cuántas personas era tu botana. Cilantro. Chile serrano. Jugo de limón. Y salsa de soya. El paso número uno es cortar las salchichas en pequeñas rodajas. El paso número dos es picar en pequeños cortes el cilantro y el chile. El paso número tres es extraer el jugo de unos cuantos limones. El paso número cuatro es incorporar todos los ingredientes en un tazón y mezclar. El paso número cinco es acompañar con totopos. Y listo, tienes una rica y sencilla botana. Vamos a hacer la presentación del platillo. Voy a poner un punto de mayonesa en el plato. Ese es el secreto para que no se mueva la tostada. Voy a hacer el montaje de una tostada nada más. Mayonesa. Luego voy a agregarle arroz. Y encima le voy a poner los camarones. Están bastante picantes. Y encima le voy a agregar un poquito de crema. Un poco de cilantro. Y le voy a poner ahí unas rodajitas de limón. El chiste es que se esté derramando la tostada. Ese es el punto. Es una tostada botanera muy sabrosa. El arroz se va a impregnar con el sabor de la salsa, del chile. De hecho, usted puede poner la salsa a un lado para que la gente le ponga más. Nos tenemos que ir. Nos vemos mañana con una receta Norson deliciosa. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me suelte la mano y volveré a verte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Si te engañas, no me olvides.